Y profe Jonathan, cuéntanos, ¿cuál es tu participación dentro de este gran engranaje multifacético dentro del universo creativo de Second Life? Muy buenas noches, gracias por esta oportunidad. Pues mi participación dentro del universo creativo, de quienes estoy muy agradecido por la invitación a participar de este gran sueño, de esta gran familia que se ha ido forjando día con día, gracias a la invitación de Dimitri, de Andrea, de los demás maestros de Roxy, mi función aquí es el roleplay, dentro de lo que es el universo de Second Life, se da mucho lo que es el roleplay, jugar a ser un personaje, incluso desde que entramos a Second Life, somos un personaje, no somos nosotros mismos que estamos detrás del monitor. Entonces, mi función aquí es mostrar un poco de lo que se puede realizar en base a un roleplay, en base a un desenvolvimiento, digámoslo así, parecido a lo que es el teatro. Y esa es mi forma de traducir lo que es el roleplay, es una descripción de acciones, reacciones, emociones de los avatares mismos en una serie de personajes. Y es lo que me dedico a realizar, y próximamente pues andamos viendo la posibilidad de entrar al mundo del scripting, lo que es la programación de LCL, o Print and Script Language, y que va a ser una faceta también nueva para esto. Perfecto, profe, que bueno esto, en especial la parte de roleplay, ya que Second Life cuenta con varios juegos de rol, algunos muy conocidos como Go, otros fuertes de combate también, como CSS, y bueno, y otra cantidad de juegos que nos dan como esa posibilidad de lograr formar un C, un personaje, un carácter, y de transmitir emociones, y de sentir las mismas emociones. Entonces, muchas veces, lo clave del rol es cómo transformas y cómo tienes ese reto mental, y cómo construyes camaradería alrededor de ello. Porque no siempre tienen que ser los amigos o los enemigos, pero siempre se van a generar unas que otras cosillas por ahí en el camino. Que es bien interesante estar recalcando y estar trabajando para que las cosas se disfruten como debe ser, con un debido proceso. No sé si alguno quiera añadir algo más de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a las cosas que tienen. Me quisieran contar la capacidad que pueden llevar a mantener en cada clase, con cada grupo, lo que viene para Universo Creativo. Sí, yo quisiera comentar que, aparte de los que estamos aquí presentes, Universo Creativo cuenta con aproximadamente 20 miembros, 20 profesores, no solo profesores, también consultores, profesores para el horario español, como es de construcción, por ejemplo, la profesora Elaya Kling, la profesora Esmeralda Zabaleta, Pitu, Pitu Resident, el profesor Manu, Manu Idil, Maso Garitano, ellos son nuestros profesores de construcción en el horario español. Nosotros tenemos clases a partir desde las 8 de la mañana, más o menos, de Second Life, hasta aproximadamente las 10 de Second Life, las 10 pm de Second Life, es decir, contamos con dos horarios, como te decía, el horario español, y también el horario latinoamericano, donde está tu servidor, donde también está la profesora Emerald Swayze, también tenemos al profesor Adegor Nafelk, que él da herramientas y trucos para Second Life, las utilidades, el manejo de los visores, contamos también con clases de joyería, con la profesora Mariela Uriza, tenemos excursiones, excursiones con Kanashi, Kanashi Yuhara, con Sayaba Resident, bueno, ¿qué más tenemos? También tenemos, claro, un área de exposiciones, que maneja lo que es Dunagant, de la Galería Artemis, puedo contarte también que tenemos styling, styling con Carly, Carly Criston, una clase que ha llamado mucho la atención, porque a las chicas les encanta venir a aprender cómo arreglarse, cómo vestirse, creación de poses con Kuavimator, o algunas otras herramientas para hacerlas dentro del mismo mundo, con Greta Otto, bueno, podría decirte todo lo que hacemos, pero la intención es abarcar mucho, mucho del tema, también, por ejemplo, estamos comenzando con lo que es Blender, con Megayot, Megayot Litton, y muchas cosas más que poco a poco hemos ido introduciendo, que aunque es un tema que en el caso de los Sculps puede sonar ya ahora con los Mesh un poquito, vamos a llamarlo sencillo, pero mucho de la idea es que partan de cosas elementales para que poco a poco vayan aumentando sus conocimientos y poder pasar a temas más avanzados, nuestras clases van desde el nivel cero, por ejemplo, en lo que es construcción, donde los empezamos simplemente a enseñar a torcer prims, a texturizarlos, y acaban en su momento creando casas, creando vehículos, muebles, hasta vaya, desarrollándolos para poder crear un sim si esto fuese necesario, o bien, como te decía joyería, tratamos de abarcar lo más que podemos y de hacer que los chicos se interesen por ello y vengan con mucho gusto y la verdad es que lo hemos logrado poco a poco pero con mucha satisfacción. Perfecto, Dimitri, y cuéntame una cosa, si, digamos, desde diciembre acá que ha ido el grupo ya fortaleciéndose, implementando sus líneas de acción, la claridad con lo que lo han venido desarrollando a este momento ya se podría como tener un pequeño balance, un pequeño trimestre de cuál sea el impacto que ha tenido dentro del metaverso. Pues mira, te podría yo decir que por ejemplo en el caso de Rox, ella ya tuvo sus primeros graduados, los seis primeros graduados en el manejo del rocurito coroten, hace pocos días celebramos incluso una festividad al respecto, seis excelentes compañeros que fueron graduados, fueron otorgados con un diploma, en el caso del grupo de danza, ya como te decía Andrea, ya estamos presentándonos fuera del grupo, o sea, ya tenemos presentaciones fuera del grupo, en otros, en teatros donde nos invitan, donde poco a poco se ha dado a conocer lo que hacemos, en mi caso muy particular comencé con un grupo desde Construcción Cero, son aproximadamente diez chicos constantes, que a partir de esos cuatro meses a la fecha ya llevamos un nivel básico que está por finalizar para seguir a un nivel avanzado, un nivel medio, perdón, y bueno, el grupo ha crecido, como te decía, somos hoy en día más de cuatrocientos elementos, aparte de los profesores, nuestras redes sociales también han crecido, tenemos un Facebook en donde tenemos aproximadamente doscientos diez gentes que nos siguen constantemente y por las estadísticas tenemos un más o menos un promedio de ochocientos treinta personas a las que les llega todas las notificaciones de lo que hacemos, la vida diaria del grupo donde publicamos las clases, los horarios, tenemos también nuestro blog donde tenemos tutoriales que poco a poco ha ido avanzando realmente hoy a la fecha tiene más de once mil visitas y en ellas pueden aprender muchísimo porque tenemos muchos tutoriales enlaces a otros a otros blogs algunos a nuestro youtube también donde también hemos comenzado poco a poco a crear tutoriales sobre de clases el twitter el twitter de universo creativo yo creo que la mayor satisfacción el mayor placer que nos da es que en tan poco tiempo hemos crecido como no lo considerábamos nosotros pensábamos que íbamos a batallar mucho y la verdad es que lo hemos dicho con mucho esfuerzo pero hemos logrado llegar con mucho ahínco hacia adelante con mucho impulso para que se nos conozca para que de otros grupos amigos nos envíen a alumnos como por ejemplo te ayudamos o gestión de ayuda o la morada de campanilla en fin por mencionarte algunos nos envían alumnos porque ellos aún cuando tienen la capacidad a lo mejor sus horarios no les no les empatan con la gente que tiene o porque a lo mejor si les hace falta una clase y ellos desean aprender aquí en fin tratamos con mucho mucho cariño de ir creciendo de ir haciendo esta familia más grande y que además todos se sientan a gusto porque como verás tú aquí por ejemplo a René que está aquí acompañándonos es una alumna que ha sido constante y que ya es parte de la familia es parte de nosotros y no solo damos clase por ejemplo para los avatares normales vamos a llamarlo entre comillas me refiero con la forma humana sino también les enseñamos a crear avatares o damos clases para peques enfocada ya a los roles también de cada uno de los miembros del grupo tratando de abarcar una 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 gran variedad de avatares por gustos por nacionalidades también desde España hasta el sur de Latinoamérica en fin nos hemos esforzado mucho y créanme que lo hacemos con mucho con mucho amor para que la gente se sienta a gusto y le guste venir y le guste aprender perfecto profe profe Andrea profe Jonathan algo que quieran complementar que quieran como invitar sus horarios sus cosas bueno a mi si me gustaría invitar a todas las chicas que quieran participar al grupo de danza nosotros ensayamos tres veces a la semana en horario de cuatro es cuatro pmsl y la que esté interesada puede mandarme un im para que yo le den ese informe perfecto profe y el profe Jonathan pues igualmente invitarlos a todas las clases que tienen universo creativo la clase de profe Dimitri la clase de la roxy la de Andrea de todos los maestros que estamos trabajando día con día tratando de pues dar un poquito de lo que ya nosotros conocemos de compartirlo y pues invitar a toda esa gente que se acerque no tenga alguna construcción básica de lo que esté con live o construcción o scripts o play procuro o heranza de mejorar la apariencia todo eso vengan y aquí nosotros con mucho gusto hoy vamos a apoyar en todo lo que hacía necesario y igualmente lo que ya les acierto de rolplay igual está mi m abierto para todos si quien me quiera mandar una nota un mensajito igual a todos mis compañeros maestros mandenles una notita una a visitar un mensaje con sus dudas y con sus inquietudes nosotros estamos a la disposición de echarle ganas con ustedes perfecto profe muchísimas gracias muchísimas gracias a dimitri a la profe andrea a la profe roxy muy complacido de haber compartido este espacio con ustedes de poder transmitirles esta información directamente desde los implicados desde los comprometidos como siempre ha sido el esquema que hemos manejado en frutillito show tv que vamos siempre a las fuentes para que lo compartan y logremos motivar a nuestros propios habitantes del metaverso a que hagan nuevas cosas y a que participen y logremos divertirnos de una manera diferente o complementar dentro de nuestras actividades que desarrollamos dentro del metaverso muchísimas gracias y un gusto haber estado con todos ustedes muchísimas gracias a ustedes por la entrevista gracias 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 frutillita de verdad nos sentimos muy contentos muy halagados de haber podido estar con ustedes y gracias por por habernos invitado a estar en su programa algo si me permitieran quisiera acotar universo creativo es un grupo de apoyo e instrucción sin fines de lucro mis compañeros aquí presentes así como yo no recibimos ningún ningún horario honorario por lo que lo que hacemos lo hacemos con mucho gusto lo hacemos por el placer simplemente de poder transmitir lo que hemos aprendido y y de verdad yo quisiera agradecer también a ellos a todos a los que ya mencioné y que no están aquí presentes por sus horarios de RL porque sin ellos universo creativo no sería nada simplemente nos hacen falta y se los agradecemos infinitamente vale pero es una acotación muy propia muy al punto porque es importante resaltar esto que no todo o sea en sí muchas cosas de Second Life se mueven a través de Lingmans esto es una de las pocas cosas que no solo te da la facilidad de hacerlo hacer o Lingmans o con unas pequeñas donaciones o de acuerdo a lo que la persona pueda pero que de cierta manera si lo logras explotar te va a hacer producir muchos Lingmans bien sea para el uso interno o que sabemos que te pueda otorgar un medio de vida que se puede dar dentro del metaverso entonces amigas y amigos de Frutillita Show TV a todos aquellos es una información bastante clara veraz concisa y esperemos que los motive muchísimo muchas gracias nuevamente gracias gracias gracias